Amigos de Seleconce esta noche seguimos en Tepatitlán Jalisco y ahora viene la presentación de alguien de casa como es la diosa del amor, la misma Venus Mehuenton y Pérez. Gracias amigos y seguidores de Seleconce por continuar esta noche en esta transmisión esta lucha de Promociones García desde Tepatitlán de Jalisco arribando la consentida de casa la diosa del amor, la misma Venus. Así es exactamente como bien lo comentan mi buen Toni Pérez, la diosa del amor como es la misma Venus y con esos pasos de baile como los tiene acostumbrados en cada presentación donde se hace presente la diosa del amor y cuidado porque viene porque estos son relevos mixtos y con grandes sorpresas que nos prepara Promociones García para este encuentro y aquí el anunciador como bien lo comenta el mismo rey rey vikingo cuidado porque ya parece que se viene uno de los minis como es la misma Parquita Mehuenton y este mini arribando esta noche para el deleite y el el beneplácito de los niños los aficionados quienes gustan de este tipo de gladiadores en especial ya viene la Parquita arribando con toda por ahí lo que le caracteriza esta noche a este gladiador la buena vibra derrochando la llona Así es exactamente mi buen Toni y cuidado porque ya vemos aquí a la Parquita saludando a todo respetable que se hace presente aquí el auditorio municipal de Miguel Hidalgo y cuidado porque estamos viendo esta entrada sensacional como es la misma Parquita y cuidado porque viene otro acompañante más para finalizar esta primera tercia que nos prepara aquí Promociones García y cuidado porque ya van a anunciar el siguiente al siguiente gladiador mi buen Toni a los contendientes de esta noche en estos relevos mixtos vaya pareja interesante viene un tercer luchador para coronar ya está Venus ya está la Parquita gladiador que según las palabras de vikingo es un luchador que viene por ahí de parte de Guadalajara haciendo la presentación este miembro de la división kits de la arena G de Leyona exactamente es lo que venía comentando grandes sorpresas que nos prepara aquí Promociones García y creo que la primera vez que vamos a ver a Tiger Trueno enfrentándose con alguien mayor como de estatura como de edad porque sabemos que Tiger Trueno todavía pertenece a la división kits y aquí lo vemos también integrante de los guanatos guanatos style y cuidado porque ya se viene la tercia que se van a enfrentar a estos relevos mixtos y cuidado porque ya se vienen tan preparando porque ya se viene el siguiente encuentro y cuidado porque el rey vikingo ya lo está siendo presente de Zaguayo Michacán mi buen Toni Pérez un gladiador haciéndose esta noche presente el mismo príncipe azteca de parte de Zaguayo haciendo una presentación espectacular vaya indumentaria que presenta esta noche para hacer frente a este compromiso llegando con todo y la canción icónica de su estado sonando a todo lo que da en el auditorio Yonan exactamente a todo lo que da en este auditorio municipal de Miguel Hidalgo el mismo príncipe tormenta llegando aquí a Tepatitlán Jalisco proveniente de Zaguayo Michacán como ya lo andaban comentando y cuidado porque ya ya se viene la siguiente siguiente gladiador que se va a ser presente aquí en este auditorio Miguel Hidalgo y así estamos viendo al mismo príncipe príncipe tormenta y cuidado porque ya se viene el siguiente gladiador y cuidado porque así lo está diciendo rey vikingo una leyenda de promociones García y cuidado porque estamos viendo como ya se hace presente este mismo gaiden mi buen Toni Pérez el icono de promociones García haciendo la presentación esta noche presentación espectacular y la gente lo está recibiendo con los brazos abiertos parece que trae porra conectando a la brevedad con la gente dándose tiempo por ahí para fraternar con sus aficionados con sus seguidores llegando con todo a este compromiso Yonan exactamente llegando con todo después de ganar el torneo de la oportunidad de aquí de promociones García que lo ganó con el mismo Erosar este Kaiden que tuvo la oportunidad que tuvo la oportunidad de llevarse ese trofeo y cuidado porque ya se viene la siguiente gladiadora aquí la estamos viendo a la misma viuda arcoiris a este gladiador como lo estamos viendo aquí en el mismo auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán Jalisco y cuidado porque así se está haciendo presente nuevamente la misma viuda arcoiris así el sonata bruda representando el lado femenino de esta tercera de rudos en estos relevos mixtos y ya vemos como las por ahí la molestia y las quejas de venus y este mismo tiger no se están haciendo esperar haciéndose por ahí frente y la partita parece que está por ahí reclamando algo algo tiene que decir así es exactamente cuidado porque ya están exigiendo que no sea el mismo rey vikingo cuidado porque recordar las las inconformidades que tuvieron rey vikingo y mismo Gaiden y así la gente buceando muy conforme y cuidado porque vamos a escuchar las palabras del mismo rey vikingo y desde Guadalajara y desde Guadalajara y desde Guadalajara nos acompaña y retoma también David Guadalajara y desde Guadalajara y desde Guadalajara y desde Guadalajara y desde Guadalajara detalla internacional para ustedes y para el jugo ... ... ... ... ... ... ... ... Venía por mi compañero ¡Pol! ¡Pol! ¡Me quiero! ¡Pol! Y de la tercera de los coludos de el príncipe San Juan para ustedes ¡Pol! La Príncipe ¡Pol! 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 Entrado vecino una pierna una estrella de profesores García traeros para que nos gozcan en paz ¡Felicidades! ¿Pero es la cita de toquera? desde Guadalajara una dama espectacular de la luz gloriosa con los mejores de la luz gloriosa ¡Felicidades! ¿Qué hablan de la novia? ¡Eh! Si quieres que lo vea ¡Muy bien! ¡A una caída! ¡A una caída! ¡Le pueden hablar de la novia! ¡A una caída! Y así damos inicio ¡A la siguiente contienda! ¡Y cuidado! ¡Porque ya estamos viendo a una sola caída! ¡Mi buen Tony! Una lucha, una sola caída en relevos mixtos cuando vemos como las protestas de Venus y Tiger nos hicieron esperar después de darse a conocer que la viuda Arcoíris era la quien tomaba el papel de femenino esta noche y a este Tiger Trueno con una prueba difícil en contra de Gaiden Tiger Trueno tiene que acostumbrarse eso si pretende seguir incursionando Jonah exactamente dando un paso más en su carrera el mismo Tiger Trueno enfrentándose con alguien más grande y cuidado porque ya está haciendo relevo para que entre la misma parquita y así está entrando como es el mismo Príncipe Tormenta proveniente de Zaguayo Michoacán y aquí cuidado porque parece que ya la parquita está haciendo relevo con la diosa del amor como es la misma Venus y cuidado porque así está espantando pero parece que el siguiente o la siguiente en entrar va a ser la misma viuda Arcoíris no pero queda en el mismo Tiger Trueno para medirse en contra de quien sería mi buen Tony quien va a ser el oportuno que se enfrenta Tiger Trueno este Tiger Trueno dando muestras cuando ya vemos a este Príncipe Tormenta por ahí riéndose finge no ver a este Tiger ya lo está por ahí increpando y diciéndole que se vaya con su mami que el área de los niños está por allá Iona exactamente pero aquí vemos como Príncipe Tormenta se las piensa en enfrentándose pero ya se relevo con la misma parquita y cuidado porque ya parece que ya las acciones no tardan en iniciar aquí en el auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán Jalisco aquí lo estamos viendo como ya la misma parquita ya se está midiendo aquí con el mismo Príncipe Tormenta que lo estamos viendo cuidado porque todavía quedan así para alzar a las manos en el aire mi buen Tony y ya quiero que inicie estas acciones aquí en Tepatitlán Jalisco la parquita siendo amplia favorita según el aplausómetro esta noche parquita siendo por ahí ovacionada en el rincón que se pare y Príncipe Tormenta ha buchado totalmente el silbido se escucha pero para recordarle el 10 de mayo Jonas exactamente cuidado porque aquí estamos viendo como la gente está respondiendo a cada uno de estos y cuidado porque el público sigue y ya parecer todo enaniza las acciones mi buen Tony pero ya parece que va a pasar como se van a acomodar estos hombres estos gladiadores y así rápidamente estamos iniciando ya las acciones y cuidado porque así Príncipe Tormenta se siente lo suyo lo propio en esta tercera de Rufianes y cuidado porque así lo está mandando con ese enganche a la lona mi buen Tony lo está por ahí clavando duramente hacia el cuadrilátero y ya el vikingo diciendo que le está jalando la máscara acusándolo de contactos prohibidos Jonathan pero la partita haciendo bien las cosas hasta el momento este Príncipe Tormenta sin argumentos para hacerle frente a este contendiente en esta lucha de relevos vikingos ya por ahí sacando algunos opes por parte de la esquina técnica Yona exactamente cuidado porque vamos aquí con la parquita que ya estamos viendo con ese enganche y cuidado porque así lo está llevando la lona y con esa plancha lo estamos viendo y cuidado porque así nuevamente Príncipe Tormenta haciendo lo propio y solamente queda en la magui para mirar retadores y cuidado con la misma parquita que sea si se está burlando del mismo Príncipe Tormenta estaba por ahí tomando el pelo burlándolo engañándolo y le repite la dosis a vikingo abriendo por ahí esta lucha para que se enfrente Gaiden y la misma Venus esta noche haciéndole frente y Gaiden sabe que no es favorito porque la gente está con la consentida de casa que es esta Venus Yona exactamente la diosa del amor cuidado porque aquí estamos viendo la Venus más renovada más experimentada en el coagilatero en esta ciudad esta mítica auditorio Miguel Hidalgo y cuidado porque parece que la gente no está muy conforme al igual que Venus y ya la gente se mete durísimo con este mismo Gaiden y cuidado porque parece que ya van a iniciar las acciones pero no quiere Gaiden Gaiden dice que no que no se va a enfrentar con esta Venus y así la gente se le está dejando ir que al parecer que tiene miedo que al parecer le va a ganar pero va el mismo Tiger Trueno haciendo lo propio aquí y midiéndose no se achica a nadie este mismo Tiger Trueno este niño jovencito que va en ascenso y ahora sí cuidado con esa patada el mismo Gaiden está sorprendiendo hacer la Venus y cuidado porque así la está aventando como si fuera un trapo muy buen Tony como si fuera muñeca vieja de trapo como que si no sirviera la está por ahí impactando Gaiden sacando el profesionalismo enganchando duramente a Venus quien está allá en malas condiciones le devuelve el enganche Gaiden bastante lastimado y es que la misma Venus parecían problemas pero Gaiden con la ventaja de que lo están sobando Exactamente cuidado porque así estamos viendo al mismo Gaiden como así nuevamente está asustando a esta misma Venus y la gente se le entrega se le va más bien durísimo diciéndole de todo a este mismo Gaiden y cuidado porque ya Vena está respondiendo y hace lo mismo propio le está mandando así a la lona va con esas mismas patadas hacia la nuca de este mismo Gaiden para sacar el cuadrilátero la misma Venus impactando tremendas patadas que me está bajando al mismo Gaiden y tremendo patadón le acaba de propinar a vikingos esta viuda arcoíris con el desgreñadero y ya viene Tiger Trueno a hacerle frente a esta viuda bastante bastante molesto viuda se quiere burlar de él pero Tiger no lo está permitiendo exactamente cuidado porque aquí la misma viuda arcoíris se está burlando de la estatura de este joven y cuidado con ese gran beso que le acaba de dar a la misma viuda que sabemos que es es mañosa cuidado porque si estamos viendo como Tiger Trueno está resorteando perfectamente va con el enganche la misma viuda arcoíris para así nuevamente ponerse de pie y hace lo propio este mismo Tiger Trueno y ahora va nuevamente cuidado porque es que iba perfectamente y ya le está dando ese bofetadón así a la viuda arcoíris y cuidado porque ya lo está sacando con el átero y ya se va con la misma Venus y cuidado porque también con la parquita se está yendo muy buen Tony Pérez ya inició la persecución aquí en el auditorio Miguel Hidalgo ya se está andando con todo y en todos los rincones de ese auditorio la viuda arcoíris por ahí castigando a Tiger con tremendo patadón hacia el espinazo lo deja retorciendo Gaiden impactando en la ceja del cuadrilátero a Venus la está desfigurando Jonah exactamente la está desfigurando cuidado porque ya amenazaba el mismo Gaiden y lamentaba la misma Venus y cuidado porque así cae con el mismo aficionado y da esa tremenda patada hay cuidado porque está en malas condiciones esta misma Venus y aquí vemos a la viuda de arcoíris en contra del mismo otro de trueno pero no la tienen fácil estos técnicos porque están viendo la oscuridad propia mi buen Tony están por ahí siendo castigados al centro del cuadrilátero del conteo de dos por parte de viuda y Gaiden por ahí continúa en el castigo sobre Venus le está pegando tremendo arrastradón por todos los rincones del auditorio la está llevando y la impacta en contra de la parquita dejándola totalmente inconsciente a esta Venus y no le vemos capacidad de reacción porque me la están masacrando exactamente la están masacrando aquí en el auditorio municipal de Miguel Hidalgo y cuidado porque allí estamos viendo las acciones por del otro lado el otro toma de la cámara porque así le está dejando ir el sillazo y ahora cuidado porque estamos viendo como los rudos están haciendo están están haciendo lo propio porque son mañosos pero cuidado porque ya sube el cuadrilátero la misma viuda arcoiris y este mismo tiger trueno que aquí los vemos y del otro lado vemos a la misma parquita en contra del mismo príncipe tormenta y ya la gente también metiéndose durísimo con este mismo rey vikingo que está impartiendo justicia en esta contienda está de adorno esta noche este vikingo cuando vemos como ya se están incorporando al cuadrilátero y el castigo de viuda arcoiris sobre tiger trueno le quiere pegar un becerro pero si apenas es un chiquillo yonat así es exactamente apenas es un chiquillo pero aquí lo estamos viendo como el mismo príncipe tormenta se va con ese antebrazo cuidado porque parece que va a viuda arcoiris resorte y se tira esas patadas hacia la misma parquita y cuidado porque ya rey vikingo se pone de acuerdo con el mismo gayden para así ir con esa doble patada y terminar inconsciente esta misma parquita y cuidado porque va este mismo rey vikingo para derrumbarlo y salir así del mismo apoyelátero de aquí de de promociones garcía victoria municipal de tepatitlán y ahora va con el juego de cuerdas cuidado porque está esquivando así esta misma parquita y cuidado porque no lo están consiguiendo puede ser por la estatura qué está pasando mi buen Tony la parquita está jugándole el sueco por ahí engañándolos por ahí ya lo están descubriendo y quiere insistir le dan la mano comienza el ballet va de bure puro cabeceo yona está dándose grasa esta parquita mientras vemos a venus descansando en la primera fila yona exactamente como una una diosa exactamente una una reina tomando lugar y cuidado porque ya la parquita toma lugar porque así ya está sorprendiendo y ya se va ahora los papeles se intercambian porque ya la parquita está en malas condiciones está teniendo golpes al mismo príncipe tormenta del otro lado a gaiden como está sufriendo porque va el raquetazo esta misma venus que si le está dejando caer toda la palma de la mano en el pecho de este mismo gaire y cuidado porque ya la gente también está reaccionando me voy toni la gente enganchándose con la contienda venus tiger trueno y la parquita por ahí reaccionando y vemos como ya se preparan y chocan a esta viuda arcoíris en contra de gaiden venus y tiger trueno haciendo una sociedad que les está funcionando al momento y ya lo lleva ahí en contra de la primera fila estampando lo duro cual si no había despechado afuera jonah exactamente lo está humillando lo está torturando a este mismo gaiden y del otro lado vemos el mismo tiger trueno que también está en malas condiciones la misma viuda arcoíris porque el tiger trueno está haciendo lo propio igual que la venus así estamos viendo la serie de golpes que le está dando y así pone y se le pone encima de mismo gaiden hay humillándolo torturándolo y burlándose de este mismo gaiden ya vemos como gaiden por ahí está sufriendo las consecuencias venus por ahí incorporándose le implica un tremendo tope sobre este mismo vikingo quien está impartiendo justicia y gaiden ya por ahí corriendo en la persecución confundiendo allá la aficionada que ya no sabe de qué se está tratando cuando ya ayuda arcoiris está por ahí sufriendo el 2 a 1 y la parquita le impacta tremenda patada en el mentón dejando las malas condiciones compañero exactamente cuidado porque ya quedan la tercia de rufianes allá abajo del cuadrilátero y ahora vamos viendo porque ya aquí el rey vikingo también muy atento a las acciones de lo que pasa aquí en el editorio de miguel hidalgo ya la venus también ya está empezando a desesperar y cuidado porque así estamos viendo cómo están corriendo y cuidado porque así están poniendo a la misma venus que ya lanzó hay un aficionado y cuidado con esa patada con el mismo príncipe tormenta y así esta venus que también la vemos muy activa muy guerrera haciendo lo propio en esta contienda en esta contienda y cuidado porque así lo están mandando al piso esta misma venus y dándole esa patada muy buen tony esta lucha no se ve por donde nos parece quien quien va a ser el ganador quien será el que sufra las consecuencias de no llevarse la contienda estamos viendo a venus endiablada embravada impartiendo castigo por todos lados de ese auditorio y la gente ya hundiéndose en el grito de venus apoyando a la local jonah incorporándose los elementos al cuadlátero ya vikingo baja por su compadre desaguayo lo está incorporando y tiger trueno haciendo presencia esta noche de forma espectacular exactamente lo hemos visto muy bien a este mismo tiger trueno y cuidado porque así este gaiden le está corriendo a este mismo tiger trueno está corriendo de él de este joven talento pero ya se le pone la misma vida arco iris dice que conmigo que tú y yo mano a mano cuidado porque si le estamos viendo pero el tiger trueno dice que se suba y que pida los aplausos y la gente aguchea la misma vida arco iris y cuidado porque el mismo taip no va al mismo revikingo ni la gente agucheando lo doble y cuidado porque así dice que escuche perfectamente porque va tiger trueno y la gente se le entrega así a este pequeñín este tiger trueno que parece que fuera local viuda arco iris siendo abuchada el público dividido ante los aplausos de este gladiador y traiga el trueno se lleva la ovación por parte del auditorio jonathan de esta lucha que pareciera dispareja pero traiga el trueno ya lo hemos visto y tiene calidad de sobra exactamente tiene las cualidades suficientes para enfrentarse a cualquier gladiador y así estamos viendo a esta viuda arco iris como la está mandando a la luna al cuadrilátero de la mítica auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán Jalisco y cuidado porque va raquetazo por parte de este mismo tiger trueno que así lo está retrocediendo la misma viuda y va nuevamente con ese raquetazo ahora sí sube nuevamente lo más alto del esquinero del cuadrilátero y cuidado porque así con ese tornillo y el mismo enganche para mandarlo hacia la luna de cuidado porque va con esa patada en filomena mi buen tony le remata tremenda patada ahí en el mentón dejándolo desorientado pidiendo a su mami esta viuda negra bastante desorientada y vemos como otro episodio más de gaily versus esta Venus que ya vimos hace un momento que está luciendo interesante viene venus siendo llevada por parte de este de este gaiden gaiden con rueda de carro resistiendo el enganche y viene con este de list de espaldas diciendo que se acabó venus lo sorprende por detrás y allá va nuevamente con el juego de cuerdas lo está llevando con esas tijeras bien propinadas jonah exactamente cuidado porque parece que se va a vivir el 619 por parte de la misma venus y ahora vamos viendo porque así la misma venus toma impulso y así se le está dejando ir con toda la humanidad para quedar en malas condiciones este mismo gaiden este gladiador de promociones garcía y cuidado porque va de esquina en esquina y así sorprende esta venus al mismo gaiden que ya está subiendo lo más alto del cuadrilátero y cuidado porque parece que la venus está tomando impulso toma valor porque parece que así con ese mortal hacia atrás está derrumbando a este mismo gaiden y cuidado porque parece que se va a venir con teo pero no nuevamente lo pone de pie a esta misma venus que va al juego de cuerdas y cuidado porque así lo está castigando de cabeza la lona y cuidado porque parece que le está sacando el cuadrilátero y venus brillando en alto aquí en su casa en Tepatetelán Jalisco despachándolo en un 2x3 me lo está dando de baja y pide el relevo y la parquita haciendo frente y el desagüayo príncipe tormenta es el que viene a hacerle frente a un accidente que está pasando el reclamo es para gaiden quiere echarle culpas a todo por el accidente que acaba de tener ya le duele la patita exactamente ahí muy lastimado parece este mismo príncipe tormenta y cuidado porque estamos viendo como aquí en este auditorio Miguel Hidalgo a la gente se hace presente coreando el nombre de su favorito y cuidado porque ya está chiquiendo que le dé la mano este tormenta proveniente de Saguayo Michoacán y cuidado porque si Parquita dudando si le da la mano o no en esta contienda y cuidado porque Tiger Teno le está diciendo que no confíe en estos rudos y que haga lo propio esta parquita porque ya parece que ya le va a la mano mi buen Tony ya se la va a dar le está convenciendo le está convenciendo de que le dé la mano el señal de que él es bien bueno de que él no hace nada que es una blanca palomita y rey vikingo intentando disuadir a la parquita la parquita no está muy confiada pero finalmente me lo está toriendo cual si bestia de la fiesta de la fiesta taurina fuera este príncipe tormenta John exactamente cuidado que ya se empieza a desesperar este príncipe tormenta y cuidado porque parece que ya está toreando no lo lleva a torear pero no se dejó el tormenta con la misma parquita y ahora vamos viendo porque ya toma impulso y así lo está dejando caer esta parquita porque ahora lo está mandando con ese enganche y cuidado porque ahora estamos viendo como esta parquita está esquivando perfectamente a este príncipe tormenta que así lo está mandando a la lona después de ese esa agachada porque parece que le andaba checando el aceite es muy buen Tony pero está resorteando la segunda cuerda esta misma parquita y ya entra Gaiden también porque parece que se va a medir en contra de la parquita es muy buen Tony se está llevando por ahí con la Nelson se equivoca ese príncipe tormenta le impacta su propio compañero ya salieron mal estos gladiadores estos relevos la parquita contra príncipe tormenta un puro cabeceo por parte de la parquita y ya vemos como Gaiden está llevando ahí a la parquita a su propia esquina proyectándole contra el esquinero y arranca Gaiden la parquita se quita justo a tiempo y ya príncipe tormenta pateando a la parquita que le devuelve el beso negro a este Gaiden exactamente cuidado porque ya la misma parquita burlándose así del mismo Gaiden y cuidado porque así con ese raquete y cuidado porque aquí la parquita ya le está dejando cae toda la humanidad y cuidado porque ya está caecando a este mismo príncipe tormenta y cuidado porque aquí está la vida de arcoiris diciendo que caeándose con sus compañeros y cuidado porque aquí la vida de arcoiris pero cuidado porque parecer le va a gustar y va a sufrir caro como también este mismo este rey vikingo y ahora toma impulso la parquita para así caer toda la humanidad sobre estos gradadores cayendo con todo sobre el vikingo y allá arranca nuevamente la parquita y les echa una mierda de canino les está brindando marcando el territorio exactamente cuidado porque ahora estamos viendo como esta misma Venus está apuntando con este mismo Gaiden que se suba el cuadrilátero para demostrar la calidad la escuela que traen y cuidado porque ya estamos viendo las miradas retadoras por parte de estos dos gradadores y ahora estamos viendo con el cuadro de cuerdas como esas patadas y saca así a este mismo Gaiden y cuidado porque está tomando impulso parece que va a salir entre segunda y tercera que manera que bonito lance estamos viendo por parte de esta misma Venus y ahora cuidado porque Príncipe Tormento también va a tomar impulso porque va a salir así entre segunda y tercera también y mandando al piso a sus contrincantes y cuidado porque parece que también Tiger Treno se va a unir a esta feria de vuelo Tiger Treno ya nos tiene acostumbrados a volar con calidad y ya vemos cómo está abordando las alturas desde la segunda en reversa dando justo en el blanco y vemos a Viuda bastante ansiosa la parquita lo sorprende con este bailecito lo está llevando nuevamente el choque de trenes la parquita con escalerita al cielo me lo está planchando la viuda en malas condiciones nuevamente lo está llevando quiere llevarlo con el toque de espaldas la parquita aplica nuevamente un puro cabeceo y ya le dolió la mano este vikingo y cuenta uno dos tres y así se está llevando la victoria esta tercera de de técnicos y cuidado porque estamos viendo cómo Venus la parquita y Tiger Treno se están llevando esta contienda el auditorio Miguel Hidalgo aquí en Tepatitlan Jalisco y ahora lo vemos así pero sigan viendo porque todavía queda más contiendas en promociones García hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale tonina jackson mirenla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfrútala ¿qué tal niños? habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirios torina jackson hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa Rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la GDLL ¡eh! que tranza banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena GDLL quieren nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el cock dog de la hipócrita doble salchicha ¡ah! no hombre mira así nomás es mentira porque yo no soy así pero ¿saben qué? déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita les dice lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? ¡se acabó! ¡hey! ¿qué tal a todas mi gente? este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDLL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDLL así que vayan y conozcan la comida de los campeones ¡hey! ¿qué tal a todas mi gente? los saludos de los amigos estruendo le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero ¿qué más? comida muy variada muy rica y muy sabrosa y barata no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso ¿qué más? no te lo puedes perder a un lado de la arena GDLL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos amigos les hablan con tiburón más tapateo el tiburón GDLL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídenla como tiburón GDLL ¿dónde más? en el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDLL vengan y pruébenla ¡hoyase! hola mi gente bonita de Guadalajara les saluda su amigo el colorado integrante de los reyes del palenque para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del colorado ¿dónde más la pueden adquirir? aquí con sus amigos del asadero Sebastián Allende número 71 al lado de la arena GDLL recuerden su amigo el colorado los invita ¡hoyase!